Es un poco difícil de mejorar. Lo que pienso que no podemos perder es la humildad de siempre, a la hora de hacer un esfuerzo por un compañero, no pensarlo dos veces, porque yo pienso que así se hace un gran equipo, cuando uno no tiene duda de echar una mano al de al lado. Aparte de la ventaja que tenemos, de lo bien que estamos, hay seriedad y hay ganas de que el trabajo siga, entonces no hay que relajarse, aunque estemos bien. Yo pienso que cuanto más bien estamos, mejor tenemos que trabajar, más tenemos que trabajar, porque yo pienso que todavía quedan dos meses y algo de competición y no hay que relajar porque tenemos una ventaja o porque estamos en la fase siguiente de Champions. El partido de la primera vuelta hemos conseguido ganar de goleada y ellos estarán extremotivados en ese sentido porque hay mucha calidad, sobre todo del medio para adelante, juega a una velocidad muy importante y tiene un futbolista que está en racha, que es Negredo, o sea que esos son los positivos para ellos, pero también creo que ellos están preocupados porque enfrente van a tener el Barcelona, o sea que va a ser un partido también para ellos muy difícil y esperemos que nosotros podamos estar a nuestro nivel porque seguro que al final llevaremos el premio que son los tres puntos. La Champions llega a una fase de que no uno puede elegir rival, el que tienes que enfrentar y tienes que intentar superar, sabiendo que el Olympique de León para todos era un rival asequible, al final se complicó un poco la eliminatoria, la salvamos con creces en casa, pero bueno, está claro que en Champions te enfrentas a los mejores y pienso que no hay que elegir nada. Lo que sí es cierto, pienso que a ninguno de estos rivales que se han pasado a la siguiente fase os gusta la opción de quien les toca al Barcelona tampoco, entonces yo pienso que no tenemos que elegir a nadie, sino que el que nos toque es el que tenemos que superar.